¿Cómo está Fably? ¿Cómo están ustedes? Estoy en el sector VIP de esta fiebre del Memo y en una fiesta tan importante de la cumbia nacional. No podía faltar una familia tan importante de la cumbia en nuestro país. Estamos con la familia de la Sonora Palacio con Martí Valencia. ¿Cómo está usted? Bueno, feliz de la fiesta del Memo. Pero, mil perdones, estoy muy difónico. Así van a hablar mis dos nietos. La familia, la familia viene completa. No podían estar ausentes de una fiesta como esta. Sí, lo siento. El carrete estuvo muy bueno. No, estamos muy contentos de recibir la invitación por parte de la producción, de todos nuestros pares también. Y súper felices de ver la cantidad de gente que viene a apoyar la música, tanto nacional como también artistas internacionales que vienen a presentarse. Mira, voy a cruzar por acá. Permiso. ¿Qué te parece una fiesta como esta y la importancia? Mira la cantidad de gente, el público, que demuestra que, bueno, ustedes lo saben más que nadie, los chilenos nos gusta la cumbia. No, increíble, increíble. El apoyo que da la gente a la cumbia chilena. Algo que se agradece día a día. Muy increíble, muy bueno. Sí, porque por eso mismo, la Sonora Palacio, permiso, me cruzo de nuevo, no podía estar ausente. Tenían que venir a festejar como todo ella. Sí, claro. Sí, por eso, súper contentos de la invitación. O sea, es nuestra primera vez en la fiesta del Memo. Ah, sí. La fiesta del Memo, primera vez. Así que es un llamado también a la producción, a que podemos sorprender también. Puede estar en la fiebre, en la próxima fiebre del Memo. Sonora Palacios. Sonora Palacios. Feliz, feliz Sonora Palacios. ¿Tienen algún favorito de los que estamos viendo en el escenario? Oye, Sumbale Primo. Sumbale Primo. Sumbale Primo. Sumbale Primo. Venimos a bailar con los Sumbale Primo, de hecho. Vamos a esperarlo. Oye, eso es lo entretenido. Una jornada maratónica. Son recién las 3 de la tarde y 10 minutos y la cantidad de gente que ha estado disfrutando con las dos bandas que han estado en el escenario. Súper lleno, increíble, increíble. Fenomenal, fenomenal, disculpen. Les pican las piernas por subirse al escenario. Súper bueno que también existan estas instancias donde se hagan fiestas grandes, donde se ponga la cumbia. O sea, tenemos el reggaeton, tenemos la ranchera, tenemos un sinfín de ritmo y se ponga un poco más la cumbia es parte también del ADN de los chilenos. Nos gusta la cumbia. Marti, ¿ustedes tienen algún favorito de todas las bandas que se presentan hoy día en La Fiebre del Memo? Ah, hermano, muy feliz realmente, claro. Bueno, todas las bandas chilenas que continúan con la cumbia que me costó mucho crearla en Chile pero feliz cuando lo veo. Somos amigos igual. Se recuerdan de los años de nosotros. Algunos ni siquiera nacían y están haciendo cumbia. Qué lindo. Viva la cumbia chilena. Viva la cumbia chilena con una familia de cumbia emblemática de la cumbia en nuestro país. Seguimos con más de La Fiebre del Memo. Tienen que ir a bailar también, ¿no? Oiga, eso es... ¿Algún pasito? ¿Algún pasito? No sé. Los pasitos prohibidos. Pero más tarde, más tarde. A ver, pero que me están pidiendo, por favor. Queremos ver un pasito. A ver cuál es el pasito emblemático también de... Mucha. Es que son muchos, son muchos. A ver, enseñen un pasito. Oye, un pasito, un pasito. Por ejemplo, no estamos, no estamos, pero... Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Perquè Vice Chief No puede vivir sin ti. Un angustiado corazón. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor. Vamos, 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 vamos. Mira, vamos a hacer un trencito, vamos a hacer una fiesta aquí mismo en el VIP. Dale, yo te necesito, tía, ahora, ya, vale. A ver. Listo. Un año más Que se va Vamos bailando Un año más Que tú has vivido Y desde la fiebre del Memo Nos despedimos No, ¿qué nos vamos a despedir? Sigamos acá Sigamos acá Porque estamos más encima A un costado del escenario Acá yo les quiero mostrar Este es el sector VIP De la fiebre del Memo Estamos a un costado del escenario Y acá se siente todo distinto Además, ¿o no? Es otra sensación Al lado del escenario Y a mí, bueno La sensación muy linda Además de ver Cómo están tocando ellos Pero lástima yo Mi difonía que no me deja Pero ya Pasará pues Pasará, se recuperará Y va a estar también En algún momento Arriba del escenario ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí No, así fue El carrete estuvo muy bueno Insisto Estuvo muy bueno Como va a estar este carrete Que ya está empezando Eso, hay que disfrutarlo nomás Y gracias a toda la gente Que viene y apoya La música chilena Ya chiquillos Un millón de gracias Con unos emblemáticos De la cumbia Seguimos con la fiebre Del Memo Chiquillos Arroa Sonora Palacios Arroa Sonora Palacios